Buenas tardes, Dios los bendiga. Soy integrante de la Ronda de Esperanza y me gustaría poder compartir contigo las notas que utilicé para tocar los cantos. ¡Empezamos! La partitura se encuentra en Sol Mayor, que tiene Fa sostenido. Mientras yo esté tocando, las notas aparecerán en pantalla para que ustedes puedan seguir. La partitura se encuentra en Sol Mayor, que tiene Fa sostenido. La partitura se encuentra en Sol Mayor, que tiene Fa sostenido. La partitura se encuentra en Sol Mayor. La partitura se encuentra en Sol Mayor, que tiene Fa sostenido. ¡Vamos! 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 Espero que sea de bendición este video. Muchas gracias.